Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJ, hoy os traigo una reacción que me habéis pedido desde hace mucho tiempo, con mucho tiempo creo que hace dos meses más o menos, o tres, cuando empezó el canal a subir, creo que me lo dijisteis, que reaccionaba al partido de Monterrey contra el Liverpool en el Mundial de Clubs. Y eso, voy a traeros el partido así, por temas de copyright imagino, porque es la FIFA, es el Mundial de Clubs, con lo cual tengo que traerlo así como los resúmenes de las jornadas de la Liga de allí de México, lo traeré así, y eso el sonido he visto que no era, o sea, no sé en qué idioma estaba en los comentarios, con lo cual lo he quitado. A ver las alineaciones, un momento, a ver, Funes Mori, Gallardo, mano izquierda, pago en derecha, Rodolfo Pizarro en medio, vale, Charlie Rodríguez como interior derecho, Ortiz izquierdo, César Montes parece que se centra con Sánchez, vale, no está nada mal, eh, Layun suplente, así de los que he visto, Johan Vásquez también, eh, nada mal, eh, a ver, a ver, a ver, el Liverpool, ojo, Alisson Becker, Henderson, Miller, Robertson, Gómez, vale, la defensa era muy buena, solo que no estaba Van Dijk, luego Shaqiri, cumple, vale, eh, Layana Keita, luego Salah, Origi y Chamberlain, a ver, eh, Chamberlain creo que juega más en el centro campo, como Vignaldum y demás, pero tampoco, joder, el Liverpool es un equipazo, o sea, titulares y suplentes es un equipazo el Liverpool, eh. ¿Se adelantó? No, fuera de juego, fuera de juego, levanta, sí, 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 fuera de juego, fuera de juego, ojo, pero Monterrey avisando, eh, desde el primer momento, uff, va a entrar más dura, ¿no? Pero eso está bien, ¿sabes? Que no se, que no se deje achicar, mira, este sí que ayer se, se metió el gol en propia, o sea, marcó un gol, en esta última jornada, marcó un gol, luego se marcó en, en propia y hizo un penalti, creo. Vamos, empezó bien, pero luego fue así, cayendo. Pero me habéis dicho de que es uno de los más goleadores de la historia de Monterrey, en plan de los defensas, y aparte que le queréis muchísimo, y un fallo lo puede tener cualquiera, oye. Qué buena, qué bien ahí en el corte, eh. Uff. Pues porque ha estado ahí la defensa, o sea, ha estado atenta a la defensa del Liverpool. Oh, qué buena, que, escuchadme, sepase como el alfiltrado ahí, al hueco. Qué pase más bueno. No podía hacer nada el portero, eh. No podía hacer absolutamente nada. Mira, 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 mira cómo se desmarca, pam. No podía hacer absolutamente nada el portero, eh. Muy buena jugada el Liverpool. Es que el Liverpool con los suplentes también, es que tiene un equipazo, eh. Así son los equipos grandes europeos, que, uff, madre mía, ese tiro de pavón. Que tienen tanto titulares como suplentes, todos pueden rendir. Pero, aún así, les estaba expresionando mucho, eh. Uy, madre mía, esa chilena, ¿era Funes Mori seguro? No, este es Funes Mori. Qué bueno. Qué bueno el empate. Y es que han intentado hacer a la chilena, mira, mira, uff. Pero, ojo. O sea, menos mal, que creo que ha sido César Montes el que ha prolongado ahí, de cabeza. Menos mal, eh. Qué buena. Y además, recordar eso, eh. Que este Liverpool es el que se proclamó campeón. O sea, es de 2019 y lo ganó el año pasado, la Champions. Uff, vaya golpe más feo, eh. Vaya golpe más feo entre los dos. Uff. Ese choque de cabeza con cabeza duele bastante, eh. Duele bastante. Uy, qué buena Salah. Uff. Madre mía. De verdad, Salah es muy bueno, eh. Y mira que este año no ha estado tan bien, ¿vale? Como el anterior. Este año Mané, por ejemplo, ha sido más importante que él. Pero aún así, es que es muy bueno. Aporta muchísimo al equipo. Vaya mano ahí de Alisson, eh. Qué buena. Me gusta lo que estoy viendo de Monterrey porque, uff. Porque no se deja, ¿vale? No se deja achicar. Qué buena ahí. En este partido, Charlie Rodríguez lo hizo muy bien. Uy, madre mía. Alisson, la mano que ha metido ahí. Eso era gol, eh. Si no lo llega a tocar, era gol. Porque llegaba el delantero, eh. Mira, 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 mira. Es que llegaba. Nada, la defensa del Monterrey está bien. Pero me gusta lo que estoy viendo porque fue un partido que Liverpool tuvo sus ocasiones, ¿vale? Y Monterrey igual. O sea, no fue un partido aburrido. O sea, aparte de aburrido de que a lo mejor ninguno pudiera llegar. Podría ser que a lo mejor el Liverpool dominara de principio a fin. O al contrario, Monterrey dominara de principio a fin. Y sin embargo, está siendo un partido igualado. Que sí, que estará jugando con muchos suplentes el Liverpool, sí. Pero también hay algún peso pesado, ¿vale? Porque hay varios pesos pesados en el once titular. Y seguramente en la segunda parte hará cambios, eh. Y aún así le estáis dando guerra. Porque incluso eso, los suplentes del Liverpool perfectamente pueden entrar como titular en muchos equipos, incluyendo este. Incluyendo este. Los equipos ganadores se arman así. Teniendo dos onces en un mismo equipo. Titulares y suplentes. No hay peor o mejor jugador, ¿vale? Es el que mejor esté en forma. El que mejor rinda. No hay más. Eso falta, ¿eh? Eso es falta. No sabía que Pizarro fuera tan... O sea, que jugara como pivote. Uf, madre mía. De la que se ha librado ahí. Oye, Pavón. Tiene un buen disparo, ¿eh? Es el que más ha probado a Alisson. El que más lo ha intentado. De momento lo que vemos de segunda parte es que el Liverpool lo... O sea, ha intentado llegar. Pero la defensa de Monterrey está segura. Uy, qué buena Isalá. No, pero ¿ves? La defensa está muy bien, ¿eh? La defensa lo está haciendo muy, muy bien. Está muy atenta, ¿eh? Uf, uf. Vale, mi el portero. Menos mal. Y si en alguna pasa, el portero está ahí, ¿eh? Uf. Uf, qué buena. Lleva. Oh, qué buena como han cortado el balón, ¿eh? Muy bien ahí. Muy bien ahí. Nada, ese tirano. Estuvo muy bien Monterrey posicionado. ¿Habéis visto la línea de cuatro de la defensa? Estaba prácticamente en línea para poder tirar bien el fuera de juego. Estaban bien organizados. Gallardo atento, ¿eh? En la segunda parte lo que llevamos está muy atento a Gallardo, ¿eh? Está muy atento a Gallardo. Fuera de juego. Había tres jugadores en fuera de juego, ¿lo veis? ¿Habéis visto la defensa? Mirad. Más o menos, están prácticamente en línea. O sea, los dos laterales, por así decirlo. Imaginad que son los dos laterales, que imagino que sí. Están en línea y los dos centrales un poco más avanzados, pero también en línea. Están muy bien organizados. Uy, lo que intentaba ahí. ¿Ojo Gallardo? Nah, ahí no. Ese remate no. Pero lo ha intentado. Pero sí que se les vio muy serios. Ojo el balón ese que ha entrado ahí. ¡Qué buena! Cómo se ha lanzado en plancha. Estas jugadas son las que dan miedo. Cuando se acercan al borde del área dan miedo. A ver, Funes Moria ahí. Nah, 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 nah. Podría sorprender a Allison, ¿vale? Porque justo había pegado un bote, pero... Ese balón no es problema. Si hubiera ido con más potencia, sí que hubiera sido un problema. Por el tema de lo del bote. Pero al ir así, que no ha ido muy fuerte, ese portero lo puede parar bien, sin problemas. Pero me gusta eso, que... Es que no es un partido que solo uno esté dominando. Uf, madre mía, esta ocasión. Es que los dos, los dos equipos están llegando. Mira, ¿ves? Ahí ya está jugando Mané. Ahí ya sacó a titulares. Yo creo que Klopp no se esperaba esta reacción de Monterrey, ¿eh? Uf. Yo creo que Klopp y el Liverpool en sí, se esperaba que Monterrey jugara a este nivel. Lo están haciendo muy bien, muy serios. ¡Oh, qué dices! Había empatado, tío. No me fijaba en el 90. No estaba mirando el tiempo. En el minuto 90, Firmino. Vaya tela. Y encima le pasa rozando. Mira, mira, mira. Le pasa por debajo. Entre los guantes, ¿sabes? Y el cuerpo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pues me ha gustado el partido que hizo Monterrey ante el Liverpool. Bueno, ya el Liverpool, ¿vale? Jugó muy bien, pero... Me ha gustado porque ha sido serio, ¿vale? O sea, de principio a fin. En defensa, sobre todo. Ha estado muy bien el partido de Monterrey. Y además eso, contra el campeón de Europa. El campeón de Europa. Así que, joder. No sé. Me ha sorprendido. Me ha sorprendido el juego de Monterrey en este partido. Espero que os haya gustado la reacción para más partidos y jugadores y etcétera, etcétera. Dejádmelo en los comentarios. Estaré atentos. Me ha dejado un like si os ha gustado el vídeo. Y nada, nos vemos en otra, ¿vale, chavales? ¡Hasta otra!